Bueno, ¿cómo ven mi gelapastel? Las recetas se las voy a dejar aquí en un comentario Es de Angie Chris Javi, mi hermana Es pan esponja con gelatina transparente Sabor a leche condensada Y hice un experimento en estas charolitas de aluminio Y como para venderlas así Pero no me salió porque está muy grande La que está muy grande, no quedó Pero al menos me la voy a comer así yo Todo en show hacer gelatina, déjenme les digo Primero se tiene que hacer una capita en el molde Para que una capita de gelatina Para que acomodes la fruta y así pueda pegar la fruta Bueno, pues cuando vine ya la gelatina estaba bien cuajada con la fruta Y que le he hecho agua calientita, de la misma gelatina te lo tibiecita Y pues resulta que me pasé Y este... La fruta estaba bien y cuando vengo a ver la fruta estaba toda flotando ahí Aquí está es para Javito Ay, mi esposo tiene la televisión ahí Espérame tantito Ahí está Y después la otra historia Miren, aquí tiene leche Este es la creación de Angie Ella dice que cuando subió la receta no existía en YouTube Cosa que yo sí creo de mi comadre Este pan esponja está muy rico Miren, tiene lechita Bueno, ahí está la promoción siquiera Porque no me funcionó el experimento que quería Iba a hacer pero tenía antojo de esta gelapastel Desde el otro día mi hermana lo dijo Y tienen que tener cuidado porque como ven no pegó Yo soy un fracaso en las gelatinas Después Que quise Volver a acomodar la fruta Entonces otra vez volví a poner un poquito de gelatina En mi charolita Para que pegara otra vez la fruta y acomodarla Y ya estaba desesperada y que la llevo al congelador Para rápido Se pone una capita bien delgadita Y que se me olvidó que se me congela Ay no, todo un show me llevé todo el día haciendo esto Todo el día Pero es pan esponja de mi receta Y gelatina transparente con condensada Mmm, riquísimo ¿Qué han hecho hoy chicos? Viernes Hoy no tuve nada que hacer Mmm Mmm, bye Deja un comentario si lo has hecho Mmm, está bien rica, eh Bien rica Miren quién está esperando ¿Quién está esperando por? Ese Javito Ay no, Javito le encantan los postres Este es mi amor Ven Mi niño precioso Es mi sobrinito La verdad es que la gente está esperando por aquí No, no, no